¿Qué es la rivalidad? Se han dado situaciones incluso en esta serie final, incluso hay un suspendido por eso. No, yo no creo que ningún manager o ningún coach manda a dar un pelotazo. Cuando salen los pelotazos, salen del mismo pelotero. Yo no tengo que decir al pitcher mío que tumbaron al hijo mío que te cerra base. Ya eso se ha hablado de hace mucho tiempo. Quiero decir, desde el mismo entrenamiento tú comienzas a poner respeto en el equipo. Vamos a decir, si me le dan al center firmeo, y yo soy el manager, y tú eres lanzador, yo no tengo que decirte que hay que tumbarlo. Ya tú tienes eso de por sí. Ya tú vienes creciendo en tu profesión como deportista, como pelotero, de que tú tienes que mandar el mensaje. Tú lo mandas. Ey, nosotros estamos aquí, espérate, no es así. Me tumbaste aquel, yo te voy a tumbar uno. O sea, los managers no mandan nada de pelotazo, sin ningún coach. Pero los peloteros sí. Ya te estoy hablando de eso. O sea, eso es el mismo pelotero que sale con eso. Si me tumbaste, por ejemplo, a Ronnie Belial, ah, pues yo voy a tumbar a Miguel Tejada de aquel lado. Bueno, gracias.